Es posible al señor Paniagua que no mezcle lo deportivo con nuestro tema, que es un punto aparte. Yo creo que si él dice que son denuncias falsas, que lo demuestre. Y bueno, yo creo que el abogado ya sabrá lo que viene para adelante. Es un punto aparte, no tiene nada que ver con el fútbol boliviano. Este es un tema que era de la plata que Favol había ignorado a Sport Boys y a San José hace varios años ya. Y bueno, que Favol ya lo tenía en su cuenta y que nunca le llegó la plata a mi papá. El monto que se lo debía Sport Boys y San José, ¿de cuánto y qué vale más o menos? Más o menos de 40 mil dólares. En ningún momento Favol se nos acercó a ninguno de mi familia para hablar, ni siquiera cuando mi papá estaba enfermo. Era de conocimiento público que necesitábamos efectivos en esos momentos y ni siquiera nos llamaron preguntando por nada de mi papá. Y miren lo que pasó, tal vez con ese dinero se podía hacer algo más por mi papá. Tal vez los capitanes no tienen conocimiento de esto. Es una demanda aparte y que no tiene nada que ver con el fútbol. Y bueno, que se pongan en mis zapatos también. Ellos tal vez no están enterados del tema.